9, 10, 11 y 12 Uy, como las uvas, 12 En Nochevieja seremos 12, no faltará de nada El panettone lo trae Antonella desde Palermo Y el turrón vendrá de Alicante Uy, que rico, con lo que me gustan los dulces Y Pancho va a traer chiles ¿Para el turrón? No, hombre, no, para los frijoles Que vendrán calentitos desde Guanajuato ¡Oye, que nos hemos olvidado a Sita! Uy, pues no sé, voy a preguntarle ¿Tú crees que la dejarán pasar? Espero que sí, sí Mira que celebró el año nuevo en noviembre Ya, pero seguro que le gusta venir a nuestra fiesta No sé, no sé, que Bombay está muy lejos Uy, pues parece que se anima Jeje, seguro que se viene ¡Qué bien! Traerá dulcecito, con lo que me gusta ¡Karim! ¡Nos hemos olvidado de Karim! Ah, pues le pregunto ahora mismo A lo mejor tarda en contestar, eh Que las cosas en Damasco... Uy, sí, están como están Vaya, otro que ya lo ha celebrado Bah, yo lo invito de todas formas Jeje, pregunta que si pondremos couscous Uy, dile que no se preocupe Habrá de todo ¿De todo? Bueno, jamón no vamos a poner, eh Jeje, jeje, jeje Jeje, jeje